Identifique la opción que reemplaza el signo de interrogación. Perfecto. Ahora, esto se llama matrices gráficas. En matrices gráficas lo primero que tenemos que hacer es dos análisis. Horizontal y vertical. Acuérdense siempre de eso. Tienen que analizar horizontal y vertical. ¿Qué quiere decir eso? Que en la parte horizontal va a tener una secuencia entre esta figura y esta figura. Y en la parte vertical va a tener una secuencia entre esta figura y esta figura. Y estas secuencias se van a repetir tanto horizontalmente como verticalmente. General. O sea, esto es generalmente. Raro es el ejercicio que no respete esta secuencia, sino obviamente a estas se les conoce como matrices de superposición. Que es este gráfico más este gráfico obtenemos un tercer gráfico. ¿Sí? Pero en este caso vamos a hacer este análisis. Digo, ¿qué está pasando del primer gráfico al segundo gráfico? Hay una disminución en la parte pintada de un cuarto de la figura. ¿Sí? Entonces, si yo me doy cuenta que de esta figura a esta figura se disminuyó un cuarto, para la siguiente tendría que pasar lo mismo. Digo, aquí tengo esta especie de batería, llamémoslo así. En la cual ya se disminuyese ahora este cuarto y quedaría totalmente blanco. ¿Sí? Entonces esto se tiene que repetir en la siguiente figura y en la siguiente figura, en la siguiente fila y en la siguiente fila. ¿Sí? Ahora, vamos a ver qué pasa en el análisis vertical. Ya sabemos horizontalmente qué pasa. En la edad de si es vertical, lo que está ocurriendo es totalmente lo contrario. Va aumentando un cuarto. Si nos damos cuenta, aquí está el cuarto que aumentó desde la mitad hasta este punto de aquí, aumentó un cuarto. ¿Qué quiere decir? Que aquí es más un cuarto y igualmente aquí más un cuarto. ¿Sí? Entonces aquí también si nos damos cuenta, aumento de aquí y acá, el siguiente cuarto. Entonces, yo puedo hacer de dos maneras la resolución de este ejercicio. Si quiero, hago el análisis vertical y saco la respuesta. Vamos a ver. Digo, de aquí, ¿qué está pasando hacia abajo? Está aumentando un cuarto. Escojo y dibujo la super batería. Y digo, del primero al segundo está aumentándose primero un cuarto. Se aumenta un cuarto. Y ahora, hacia el que falta, se va a pintar, obviamente, otro cuarto más. Si ya tenía pintado el primer cuarto, entonces ahora se va a pintar hasta la mitad. ¿Sí? Perfecto. Tengo la respuesta. Ahora, para comprobar qué es la respuesta correcta, lo que voy a hacer es el análisis horizontal de aquí hasta acá y de aquí hasta acá. Digo, tengo la misma batería. Las mías son baterías chinas, no más, pero están dibujadas feas. Entonces, bueno. Aquí, entonces, ahora, si yo me doy cuenta, en el horizontal se disminuye un cuarto. ¿Qué quiere decir? Que se va a disminuir hasta esta porción de aquí. Y esto va a estar pintado. Ahora, de aquí hasta acá va a disminuir el otro cuarto que va a ser esta parte de aquí y va a terminar en la mitad de la batería. Con lo cual yo digo que tanto horizontal como verticalmente me cumplieron los dos análisis. Entonces, con lo cual veo que la respuesta correcta es el literal B de bonito. ¿Quieres seguir preparándote para ser bachiller? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguna clase. Si te gustó esta explicación, no te olvides de compartir y darle like a este video. Escríbenos en los comentarios qué tema del examen te gustaría que resuelva. Y recuerda, estudia con los mejores, estudia con... ¡Aló! ¡No fuimos!